¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de 50 cosas sobre mi 50 cosas sobre mi, bueno serán 55 cosas sobre mi porque 5 de ellas son falsas Así que ustedes ponganme en los comentarios cuáles 5 de ellas creen que son falsas y yo en el siguiente video les mencionaré quien acertó y dale like, suscríbete y comencemos Número 1, mi comida favorita es la pizza Número 2, para mi hacer amigos es fácil y es la verdad Número 3, siempre era el último en las carreras de bicicletas, siempre de carreras normales pues era como el segundo pero siempre era el último, o sea me caía la cadena, me persiguen los perros iba bien despacio porque no sé, pero siempre que yo le quería pisar siempre quedaba el tercero o el último Número 4, a mi me gusta la escuela cuando yo falto me enojo mucho y más a los días festivos como en mi cumpleaños, o días festivos de navidad, de Halloween, de muchas cosas Número 5, ya estamos en el 5, falta 50 Muy bien, número 5, nací el 11 de julio del 2005 Siguiente, número 6, 5, 6, me pusieron julio porque nací en julio Número 7, digo, siguiente, ahora sí Número 7, 1, número 7 Número 8, la mayoría de mis amigos siempre quedó, digo no, la mayoría de mis amigos quedó en la secundaria que está como a dos o tres cuadras de mi casa no me hace su nombre, pero la mayoría de mis amigos quedó aquí los de la escuela, los de donde yo vivo Siguiente Número 9, la mayoría de las personas no, es a mi dedo, aquí está Número 9, la mayoría de mis personas quedó la mayoría de las personas que yo conozco que viven mi hermana la mayoría de las personas que viven en todo cerca de mi casa, pero que viven en todas, todas ellas quedaron en una secundaria a la que yo dije anteriormente que ya está cerca de mi casa y solo tres personas van a entrar a esa secundaria una ya está, ya va a ir para tercero la segunda va a entrar para primero apenas y la tercera va a entrar a esa secundaria pero apenas está en quinto, va para sexto o sea, y ya cuando pase sexto va a estar en primero bueno, sus nombres son Verónica Samantha y Lorelly si las conocen pues Siguiente a mi lo que siempre me ha molestado y lo que no me gusta son las verduras ah, número 10 es lo que acabas de decir nunca me gustaron las verduras en las hamburguesas siempre les pido una hamburguesa sin verdura por favor todo es sin verdura lo que sea sin verdura me gusta me lo como Siguiente por ahora en mi casa no tengo cuarto o sea, entras enturas a mi casa y está la cocina la cocina aquí aquí donde estoy yo estoy en la cocina y luego entras das la vuelta a la derecha a mi derecha bueno, a mi izquierda no sé cómo entras y ahí está mi cama está como que en la sala pero no es como una sala porque ya no tengo sillo ya no tengo sillo Siguiente número 12 a mi me gustan las caricaturas para chicas algunas voy a decir pero voy a decir algunos nombres de esas caricaturas número número uno este Miraculous no sé si la conozcan o no es de Ladybug y Catmuda que se trata de salvar a París un gato negro una mariquita tan entretenida la serie ya va a salir la segunda temporada y estoy muy ansioso este diciembre este ah, la siguiente es que si miro para abajo para revisar las 50 cosas porque soy muy olvidada pero algunas ya me las sé Siguiente está verso las fuerzas del mal es una de una chica de Muni que viene hacia la tierra y pelea con monstruos y todo eso y salió la batalla la batalla por Mion y está con ganas está muy padre Siguiente Siguiente pregunta Siguiente cosa sobre mí este es la número 13 y la que sigue es que esto es mentira obvio mentira este es 100% real soy hombre soy hombre Siguiente número 14 yo ya tenía novia pero ya cortamos cortamos porque no iba bien la relación y pues todo eso número 15 aproximadamente soy el menor de la casa de todos y tengo números acá abajo acá en el cuaderno para que los ya voy a leer 15 soy el menor de la casa 16 esta sonará un poco extraña pero no sé si con eso que Pau Patrol la patrulla de cachorros esa a mí a mí antes me gustaba hasta me seguí todos sus nombres a ver Pau Patrol Marshall Raul Chase Rocky Zuma Sky un equipo es Pau Patrol Pau Patrol Alisa ¿dónde llegan? ¿dónde hay problemas? ¿los ayudaré? a mí antes me gustaba aunque parecía desde niños pero como a los 10 años a los 10 años me gustaba pero a los 11 ya no me gustó porque ya no la veía siguiente mis fritos favoritos o sea mis golos mis frituras favoritas son las chips no sé si le conozco las chips fuego es que antes costaban a 10 en mi país son pesos el tuyo pueden ser euros dólares aquí son pesos en mi país México este y eran unas unas papitas normales con chile y eran papitas normales con chile un momento volvimos ¿en qué me quedé? yo yo tenía novia muy delicioso a mí casi siempre en las películas que yo veo aparecen escenas sexuales aparecen escenas sexuales a mí eso no me gusta pero aparecen Deadpool Kick-Ass o sea son películas para adultos Deadpool es una de sangre Kick-Ass es una también de sangre de superhéroes Kick-Ass 2 la cabaña del terror la mayoría pero me gustan pero no solo por eso siguiente número 19 yo nunca he visto nieves o sea que nevaran nieves no pero dijeron que cuando yo estaba bebé bebé chiquito este cayó como que hielo pero era como que nieve pero como más o menos era pero para mí yo no la vi yo no la sentí yo no recuerdo nada siguiente por favor por favor número 20 el lugar más lejos de casa que he ido es a Sabinas o Monterrey no sé qué queda más lejos de mi casa yo estoy en Coahuila y así pero adentro en el estado no sé no sé siguiente número 21 he ido a Pasa o sea la basura donde llegan toda la basura como tres veces tres veces he ido con mi papá fuimos a dejar basura y la vista está bonita porque a veces nos vamos por abajo no sé ni para dónde poner la cámara soda 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 bueno nos vamos por abajo o nos vamos por arriba de una montaña y por arriba de una montaña creo que lo hemos ido dos veces y por abajo una este y está la vista bonita quitamos toda la basura y está la vista muy bonita o sea no no que nosotros quitamos la basura no o sea si viéramos el lugar y no estuviera nada de basura estaba en la vista hermosa mamamía número 22 soy tío de dos hijas de mi hermana Nicole bueno de mi hermana y ahorita 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 la siguiente les explico algo pasó algo pasó no sé si me estaban viendo mientras yo estaba hablando pero le piqué a pausar y creo que se puso el bidón en correr no sé pero si no se los voy a regresar porque mi celular está algo raro soy tío voy a decir desde la 22 soy tío de dos hijos de mi hermana Nicole se los voy a explicar después número 23 tengo dos hermanas Nicole y Ulissa la mayor tiene 19 y la menor tiene 17 y yo soy el menor como se los dije ahora sí siguiente número 24 a mí me gusta mucho la lechuga y el tomate me gusta que rico de hecho tengo hambre de ahorita de eso yo una vez tenía un dron lo volé tan alto tan alto se le acabó la pila y murió no quedó más remedio que tirarlo a la basura yo he conocido a mi presidente yo he conocido a mi presidente por un Fernando por un peña nieto como se diga no sé cómo se llama se me olvidó este más más de como cuatro veces uno en septiembre cuando vino en septiembre el día de la revolución mexicana creo que sí es cuando vino a mi casa cuando vino a mi casa en la escuela y en las becas y lo voy a volver a conocer en las becas leyente me gusta 27 sí 27 me gusta una persona que vive cerca de mi casa vive cerca cerca me gusta alguien como una vecina o un vecino digo vecina vive cerca de mi casa no tan cerca pero vive cerca siguiente número 28 mi primer amigo o amiga de toda la vida no era una persona que yo conocí amigo fue el primer amigo que tuve desde la escuela mi primer amigo que tuve desde la escuela desde primero que llegamos nos presentaron los maestros y ahí vamos con el maestro de quinto un profe que se llamaba Rubén y nos conocimos voy a poner pausa en lo que pasa el camión de hecho es un camión de pasa miren 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 es un camión de hecho debo de ir por el ponte de basura bueno no fue un niño que se llamaba Isaac él fue mi primer amigo de toda la vida pero mi primera amiga mujer de toda la vida real real fue una niña llamada Sofía ella fue la primera que yo conocí antes creo que antes como en kinder más o menos la conocí en kinder ella fue mi primera amiga de toda la vida creo que la conocí mucho antes en kinder de toda la vida si estás viendo ahí está Sofía hola Sofía Perales si te llamabas así como se me va a olvidar siguiente yo de pequeño jugando a las canicas aventuré una canica rebotó y rebotó a mi boca y me la tragué me ha tragado muchas cosas me ha llenado verdad no sé si lo dije me tragué una canica de hecho de niño me tragué una canica después me tragué un centavo y yo sé eso es raro tengo tres centavos aquí tirados por todas partes pero me lo tragué por accidente estaba haciéndole pum pum nada más le hice una vez y cayó de lejos hasta que le quería hacer así y luego lo agarré a ver la mano y luego lo quería volver a hacer y no sé que falló y luego le hice pum entonces me dirigió y empecé a estornudar pero creo que no me pasó nada no siguiente esta será la última la número treinta porque se está volviendo largo el trece minutos lo voy a dejar nomás hasta la treinta si la siguiente será la veinticinco las que faltan para la segunda parte este y número treinta mmm déjame pensarlo es que eso me olvidó pausa no se ha puesto pausa ¿verdad? ahora sí treinta yo treinta yo cuando lloraba cuando me enojaba con mis familiares así me iba al techo en la noche y esperaba que mi mamá llegara me quedaba viendo toda la ciudad todo prendido y y me tenía un poco de emoción bueno treinta y uno treinta y uno hace treinta y uno soy un poco emocional videos de gatitos de cosas que cosas que sufren me llega el corazón donde es el corazón y tengo muchas tengo ganas de llorar bueno tengo muchas ganas de llorar bueno espero que les haya gustado el video ya sabes que si les gustó pueden dejar un pulgar arriba suscribirse y suscribirse y bueno para la segunda parte no les denle like todavía no pueden todavía no pongan las cosas que mentira porque aquí todavía no están todas completas las mentiras están como que algunas algunas pero en la siguiente también hay mentiras bueno y eso sería todo subscríbanse adiós no les denle like no les denle like no les denle like Gracias.